El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Rita Abreu y los saludo desde Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos hoy con la presencia del arqueólogo, el doctor Guillermo de Anda, así que me es grato dirigirme a usted para hablar a ti, te vamos a hablar de tú con toda la admiración de un trabajo maravilloso con el tema Gran Acuífero Maya. ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues contentísimo de estar aquí en casa. Seguramente, como bien lo supones, muchos de los que estén escuchando esta plática, esta charla, van a quedar sorprendidos de estos hallazgos, de esta exploración subacuática en el área maya. Pero voy a empezar diciendo quién nos acompaña en esta ocasión. El doctor Guillermo de Anda llegó a Quintana Roo desde hace 33 años a explorar cuevas y cenotes. Años después se dedicó de tiempo completo a la docencia en antropología en Mérida. Ahora Guillermo retoma con más fuerza la exploración con un proyecto sin precedentes que dejará con la boca abierta a más de uno. Bueno, doctor Guillermo de Anda, has iniciado tus estudios de arqueología en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos haces recordar que en su momento fue la única para estudiar arqueología. Así es. Y después, tras muchos años de estudios de especialización y posgrado, has trabajado como profesor investigador, arqueólogo subacuático, especializado en cuevas inundadas en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y hace poco tiempo, tú dices tres años, te llegó una llamada telefónica inesperada y cambió por completo tu manera de trabajar o tu forma de entregarte a un tema del cual ya venías, que era estudiar las aguas sagradas del área de Chichen Itza. Creo que sí son temas que van a sorprendernos muchísimo porque ver la ciudad majestuosa de Chichen Itza y luego que gracias al trabajo de ustedes podamos imaginar que simplemente estamos viendo una parte, lo obvio, lo que está afuera y ustedes pueden descubrir un mundo al interior. Ya es una promesa de una charla maravillosa contigo. Esperamos que así sea. A mí me parece maravilloso lo que hacemos porque tenemos la oportunidad de estar en esos lugares. Oye, si te parece, ¿cómo se hace un, cómo se conforma la profesión de un arqueólogo subacuático? Primero te haces buzo, primero te haces arqueólogo, ¿cómo fundes estas? Mira, desafortunadamente en nuestro país todavía no hay una escuela que ofrezca la especialidad de arqueología subacuática. Se hizo un intento en la Universidad de Yucatán que no, desgraciadamente fue suspendido, sí duró algún tiempo, pero digo esto porque sería lo ideal que un muchacho pudiera llegar a estudiar arqueología y decir yo voy a subacuática y que ahí empezara también su formación como buceador. Se requiere un alto nivel, un muy alto nivel de buceo para poder hacer esto. ¿Qué fue primero? Bueno, te puedo platicar mi propia experiencia. Fueron casi simultáneos el entrenamiento de arqueología y de buceo, pero sí le gané un poquito con el buceo porque yo tenía esa inquietud desde muy joven. De hecho, mi primer buceo lo hice a los 13 años, entonces de ahí quedé total y absolutamente enloquecido, cosa que no se me ha quitado hasta la fecha y me volví realmente una persona que quería estar siempre buceando. Tiempo después, yo ya como buceador profesional, porque no lo dejé durante varios años, tuve la oportunidad de empezar a hacer mis estudios de arqueología y bueno, así fue hilándose. Yo esto lo veo como en mi caso, pues tuve una gran suerte porque pude hacer las dos cosas y cuando llegué a la arqueología yo ya tenía un buen nivel de buceo. Pero sí pienso en estas nuevas generaciones que necesitamos muchos nuevos arqueólogos subacuáticos, que sería ideal poder de alguna manera facilitarles más el camino. Pero bueno, este es mi caso particular de cómo sucedió. Y Hermo, ¿cómo llegas al área maya? O sea, creo que ya tienes, antes de hablar del proyecto que vamos a platicar hoy, del gran acuífero maya, tú ya estás en la zona, ya estás un poco sobre la pista de estas aguas sagradas en busca de todo este misterio. ¿Cuántos años tienes en eso? Pues llegué, sí, hace 33, voy a cumplir 34 años en la península este próximo septiembre, en un mes. Llegué el 28 de septiembre de 83, entonces sí, ya casi 34 años. Yo llegué a la zona precisamente por este interés del buceo y sobre todo desarrollarme profesionalmente en buceo y sobre todo empezar a tratar de explorar cenotes. A mí siempre me atraían mucho, siempre, claro, está el Caribe, bellísimo y todo esto, pero para mí la parte oscura del universo maya siempre me atraía muchísimo. Y el día que tuve la primera oportunidad de entrar a un cenote, a una cueva inundada, pues verdaderamente eso cambió mi forma de pensar. Dije, esto es realmente lo que yo estaba buscando, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y aquí estoy. Bueno, por tener una idea, entras, te sumerges en un cenote, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un primer hallazgo, darte cuenta que por ahí habrá algunos vestigios arqueológicos, esto es fácil o esto lleva mucho tiempo? Mira, es muy variable, por supuesto, yo tuve la fortuna de en aquel primer buceo, en un cenote, en una cueva, ver un cráneo humano. Entonces fue realmente una gran suerte y aparte estamos hablando de un tiempo pues ya remoto, donde la zona se conservaba muy virgen, había muy pocos buceadores de cueva. Yo fui el noveno, me parece, de ahí de la zona y el primer mexicano en graduarse como instructor de buzo en cuevas. Entonces, la actividad se veía mucho como estos locos que se meten a las cuevas estando el mar tan bello, el Caribe aquí, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Estos están, no entienden, ¿no? Y bueno, los que no entendían eran los que se quedaban afuera. O sea, en cuanto ya a un trabajo formal, un hallazgo, a veces sí, a veces tarda, aunque nosotros, o mejor dicho, no, aunque, sino porque nosotros trabajamos a través del método científico. No es, a ver, vamos a salir a caminar o a meternos al primer agujero que veamos a ver qué encontramos. Entonces, siempre vamos basados en alguna hipótesis, en algún sitio cercano, en alguna actividad que hayamos detectado en alguna otra cueva o cenote y que pudiera darnos pistas acerca de qué es lo que está sucediendo. Siempre vamos en busca de algo específicamente. Claro, en esa búsqueda a veces te encuentras algo que no esperabas. Pero el proceso, el proceso es, pues realmente como el proceso de la arqueología en superficie. Porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de arqueología. Lo único que cambia es el ambiente, el contexto en el que se desarrolla y las herramientas que usas. Nosotros usamos, contrario a nuestros colegas en superficie, pues tenemos que usar un equipo especial. Necesitamos gases para respirar porque el agua no la sabemos respirar todavía. Y necesitamos un entrenamiento especial. Pero todo esto son herramientas para hacer arqueología, que finalmente es lo mismo. La arqueología es una actividad científica perfectamente regulada, que de alguna manera debe seguir los pasos que debe seguir. Esto yo lo insisto mucho porque... Estás haciendo ciencia. Estamos haciendo ciencia. No se debe confundir como que somos unos buzos arqueólogos que de repente entran al agua y algo se encuentran. Estamos muy en contra de eso. De acuerdo. Bueno, ya que estamos empezando como por definiciones, doctor Guillermo, ¿por qué no nos dices cómo definís tú un cenote? ¿Cómo se define desde esta disciplina de arqueología subacuática? ¿Cómo se define un cenote? Bueno, un cenote fundamentalmente es una cuera. Es una cueva que se ha inundado por alguna razón. Sabemos que la cuestión de los cenotes es el hecho de que son cuevas que permanecieron secas durante la Edad del Hielo, hace cuando menos 10, 11, 12 mil años. Y que al término de la Edad del Hielo, cuando hay este gran deshielo de la tierra, el nivel del mar sube, esta agua de mar penetra en la costa y forma, digamos, la base, un enorme lente de agua marina que después, a consecuencia de muchos años de lluvia, se cubre con agua dulce que permanece ahí desde hace 10 mil años. Entonces, un cenote, una cueva, son formas kársticas, se dice kárstico a lo que pertenece al kárst y el del kárst no es otra cosa más que estas enormes regiones de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio es un enorme molde para crear cuevas y cenotes, el carbonato de calcio es soluble al agua. Entonces, carbonato de calcio, condiciones húmedas, mucha vegetación que acidifica el agua, gran cantidad de agua de lluvia, va formando pequeñas oquedades que finalmente, al paso de miles de años, se convierten en enormes galerías inundadas que ahora buceamos. Exactamente. Y además hay cenotes muy señalados que ya nos vas a platicar porque ustedes han ido precisamente haciéndose esas grandes preguntas, esas hipótesis, en cenotes muy marcados, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué te parece si nos vas diciendo ocurre alguna llamada? Tú describes en, pues digamos, la definición de tu historia como arqueólogo subacuático, ocurre una llamada y cambia algo tu vida ya de arqueólogo de muchos años en esa región, ¿qué sucede? Bueno, sí, es una llamada que nos cambia la vida, que sucedió hace de hecho cinco años, hace cinco años, 2012. Estaba yo en una oficina de la universidad y me hablan por teléfono, me imagino que te refieres a esta. Me hablan de Estados Unidos y alguien me dice que sí, que me interesa participar en, como parte de la familia National Geographic. Y en verdad que pensé que era una broma. Tengo una amiga norteamericana que es muy bromista y le comenté, dije, eres tú, ¿verdad, Melissa? Y entonces se rió esta persona, que ahora sé que es Cheryl Sook, que estaba a cargo de este programa en National Geographic. Se rió y me dijo, no, mira, mi nombre es Cheryl Sook, estoy en Washington. Si tienes abierta tu computadora o si puedes abrirla, te mando en este momento unos formatos. Y ya empecé a ver los logos, las cosas y demás. Dije, esto es en serio. Y pues le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, lo único que tienes que decir es si aceptas y entonces vamos a empezar un proceso. Y ahí fue donde me convertí en un explorador de National Geographic. Lo importante de todo esto, pues soy a la fecha el primer arqueólogo, único arqueólogo mexicano que está en ese grupo. Creo que lo que es aquí muy importante es que esto nos ha permitido acceso a tecnologías, acceso a fondos para investigación, contacto con colegas extraordinarios de National Geographic. Y esto en conjunto con esta gran institución que es el INAH, nos ha permitido lograr cosas que no se habían logrado en arqueología subacuática. Eso nos tiene muy contentos. Entonces, sí, esa llamada fue decisiva en mi vida y nos ha ayudado grandemente. Qué padre, qué maravilla que fue una broma para tu corazón, pero que fue tan en serio como para cambiar de verdad. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces ahora sí ya estamos, yo creo, listos para que nos hables de qué es el Gran Acuífero Maya, qué es este enorme proyecto y luego conocer cómo lo trabajan precisamente. Muy bien. Fíjate que con el paso de los años yo empecé como muchos colegas y amigos. Yo soy arqueólogo y a mí lo que me interesa es la arqueología. Entonces, nuestro tema de interés es nuestra pasión. Pero poco a poco me fui dando cuenta que únicamente como arqueólogos no podemos entender este complejo, maravilloso, pero complejísimo sistema de cuevas que es el acuífero. Todas estas cuevas, cenotes, se forman gracias a toda esta agua que circula de alguna manera debajo de la península de Yucatán. Ahora sabemos que es un enorme depósito de agua dulce. Este es el acuífero subterráneo de la península de Yucatán. Entonces te decía, como arqueólogo, íbamos directamente a lo nuestro, pero a veces no entendíamos por qué está tan bien preservado este material, porque es una de las características de los cenotes, se preserva. A veces parece que, ves una vasija y parece que fueron al mercado y se les cayó el día anterior. O huesos, dices, no puede ser que este individuo tenga cuando menos 10 mil años. El estado de preservación de los huesos es increíble. Y sobre todo también entender mejor cómo podemos preservarlo, de dónde viene esta agua, hacia dónde va, cuáles son las posibilidades de que este enorme depósito de material arqueológico se preserve. Y entonces esto nos hizo empezar a voltear la cara y decir, bueno, esto está en el acuífero, esto se preserva gracias a esta agua. ¿Qué pasa si hay un cambio? ¿Qué pasa si se echa a perder esta agua? ¿Qué pasa si se contamina? ¿Qué pasa si esto, qué pasa si aquello? Y entonces empezamos a entender también toda la relación importantísima de la selva, de la fauna, de los manglares, incluso de los arrecifes de coral, que reciben la descarga de todas estas aguas continentales que se mueven hacia la costa. Y dijimos, esto es una cosa que hay que tomar mucho más en serio y hay que de alguna manera apoyarnos con colegas y formar una iniciativa que estudie todo. Y así es como nace el gran acuífero maya. El gran acuífero maya tiene especialistas del ramo de la biología. El profesor Arturo Bayona, por ejemplo, es el líder de esa rama y es encargado de tomar muestras de agua y decirnos cuál es el estado de los cenotes. Tenemos geólogos, hay ingenieros, por supuesto, hasta matemáticos, astrónomos y una gran cantidad de estudiantes pidiéndonos la oportunidad de poder colaborar, lo cual me parece magnífico. Y estamos tratando de hacerlo, estamos tratando de abrir la puerta para que estos muchachos puedan colaborar. Empiezan a ser tantos que, bueno, empezamos a tener un sistema de selección más estricto, pero pues a la fecha, en el último año, becamos a, me parece que fueron 12 estudiantes que pasaron a través del proyecto, que están elaborando tesis de licenciatura, de maestría. Ya estamos con dos de doctorado, vienen alumnos del extranjero. En fin, parece que la gran acuífero maya, al conjuntar a todo este gran número de especialistas, pues también está creando escuela, que esperamos que así sea, ¿no? Tú piensas que es lo deseable, ¿no? Es, claro. Ahora, entonces, si te entendemos bien, es muy numeroso, es un proyecto multidisciplinario que lleva una buena cantidad de profesionistas, pero también varias instituciones. Exactamente. ¿Y lo lidera alguna en particular? ¿Cuántas instituciones participan? Bueno, el gran acuífero maya, sin duda, yo soy arqueólogo, yo lo dirijo, y lo lidera el INA. Este es un proyecto INA, totalmente, obviamente, a la par está, sobre todo con los apoyos tecnológicos, financieros de todo, National Geographic Society. Tuvimos un aliado extraordinario, porque estos proyectos, todos lo sabemos, son muy caros y no funcionan sin dinero. Este gran aliado fue el Banco para el Desarrollo de América Latina, que nos ayudó en la primera fase, o el CAF, la CAF, que se conoce la, el, ¿cómo era? Comisión Andina de Fomento. Está, obviamente, instituciones educativas, está la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, está en Playa del Carmen, está el Instituto Tecnológico de Carrillo Puerto, en esa ciudad, estamos para hacer una alianza con la Universidad del Caribe, está involucrada la UNAM, por supuesto, como mayor institución educativa del país, estamos por hacer una alianza, o queremos hacer una alianza con la ENA, para que empecemos a sumar esfuerzos, y que esta búsqueda de muchachos, con la vocación, con la posibilidad de ser arqueólogos subacuáticos, pues puedan tener un lugar donde desarrollarse. Entonces, sí, el proyecto es muy ambicioso, empezamos así poco a poquito, y de pronto creció, parece que le hubiéramos dado esteroides, y de pronto se volvió muy grande. Fíjate que en marzo tuvimos ya el gusto de hacer el primer congreso internacional del gran acuífero maya, tuvimos una respuesta extraordinaria, hubo en total, en los dos, tres días del congreso, mil quinientos asistentes, que es inusitado, y sobre todo lo que fue muy importante es que tuvimos la oportunidad de uno de los días hacer una serie de mesas redondas, para establecer que cada quien pudiera opinar, fueron las mesas de debate, estaba invitado todo el mundo, todos los que quisieran participar, y tuvimos ahí científicos, biólogos, empresarios, arqueólogos, gente que simplemente estaba interesada en el tema, exploradores de cuevas, guías de turistas, instructores de buceo, fue un éxito, a nosotros nos sorprendió el nivel de participación, y sobre todo el interés de la gente en proponer políticas públicas, por ejemplo, para que se mejore, para que se preserve, para que algo se haga con este gran acuífero, entonces la verdad es que creo que en ese sentido, fue un buen termómetro acerca de cómo iba todo esto, y de cómo o en qué sentido debe crecer. Claro, bueno, pues sobre todo ver que era un auditorio variopinto, y que esa es la idea, porque hay que decir algo, que creo que es importante subrayar, estos vestigios arqueológicos y paleontológicos, son patrimonio de la nación, aunque se encuentren sumergidos. Correcto. Y este punto es importante, porque ya ves cómo siempre se presta a que se vuelve como tan atractivo, que cualquier otra nación desearía explorarlo, explotarlo, llevárselo, bendito a saber, ¿no? Claro. Aquí están ustedes partiendo de este hecho, ¿no? Exacto, sí, esto es patrimonio cultural, que hay que preservar, es patrimonio natural y cultural, y algo que a mí me parece muy importante es que necesitamos tender hacia medidas de protección de toda la zona, porque se ha vuelto muy popular, hay cada vez más buceadores de cueva incluso que se adentran, algunos de ellos, la mayoría, la gran mayoría son bien intencionados, pero poco informados. Entonces, ahí también tenemos un problema, hay que informar acerca de la importancia, indudablemente se van a encontrar en un momento con material arqueológico, la zona es tan grande, no podemos abarcar todo, que se van a encontrar con algo. Si la gente está informada, si sabe qué hacer, es decir, lo que les pedimos, no hagan nada, a excepción de tomar fotos, por favor, y avisarnos, avisar acerca de lo que pudieron descubrir. En este sentido, tenemos también ya una red bien importante en el gran acuífero maya, de casi 30 exploradores de la zona. Cuando digo exploradores, son gente que se dedica muy intensamente a explorar cenotes, y desde hace mucho, y todos ellos son personas públicas porque tienen negocios de buceo. Ellos son muy importantes porque ellos son los que llevan a buceo a la gente, ellos son los que instruyen a la gente, y están totalmente de nuestro lado, están muy contentos colaborando, ellos tienen las fichas de registro, entonces ellos nos hacen una comunicación acerca de lo que vieron, dónde, y en conjunto podemos trabajarlo. Yo creo que es muy importante aquí, estamos, crear más arqueólogos subacuáticos, es muy importante que sólo arqueólogos se involucren directamente ya en la rescate de materiales, excavación de materiales, registro arqueológico, esto es bien importante. Creo que los coadyuvantes son muy importantes también, pero también a esos debemos prepararlos mejor, y para que podamos tener gente muy preparada en apoyo de los arqueólogos. Claro, sí, porque pueden ser precisamente los que les señalen lugares. Claro. Son como los observadores, no todo el mundo entra a hacer buceo en esta zona. ¿Ustedes van avanzando con algo que se llaman transectos de 50 kilómetros? ¿Esto es como una, delimitar una cierta zona? Así es, fíjate que nos encontramos de pronto, dije, oye, no es un pastel demasiado grande este, y sí, cuando empezamos, bueno, ¿cómo lo vamos a digerir? Estamos hablando de la península de Yucatán, y tampoco queremos andar por la vida sin ton y son, y pues, ¿sabes qué? Vámonos mañana a Bacalar y pasado mañana nos vamos a Campeche y vamos a ver qué encontramos. Entonces, decidimos empezar a hacer nuestras búsquedas, nuestra prospección arqueológica a través de transectos, es decir, de círculos de 50 kilómetros. Un transecto no necesariamente tiene que ser un círculo. Tradicionalmente, los transectos son más bien rectangulares o lineales. En este caso, dijimos, nos conviene más hacerlos circulares precisamente por el tipo de contexto que estamos trabajando. No sabemos en dónde puede haber una cueva o un cenote, porque déjame platicarte que muchos de las cuevas y cenotes son imperceptibles muchas veces. Algunos son enormes, como el cenote sagrado, lo puedes ver casi casi desde el espacio en Google Earth, pero, por ejemplo, hay algunos que son pequeñas entradas, muy reducidas, y ahí nos hemos llevado muy agradables sorpresas de cuestiones que uno dice, ¿cómo es posible que...? Ahora sí que un ojo de agua, podríamos decir. Un ojo de agua, sí, uno de los hallazgos más importantes, creo yo, de lo que va de este año, del año de trabajo, es un cráneo de un hombre antiguo que está semiconcresionado. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Perdón, sí, está, digamos, unido a la matriz de roca, en la mitad del cráneo mismo, es decir, es parte de una roca, está ahí como encajado, y pues este cráneo, para que pueda suceder eso, de acuerdo a nuestros geólogos, necesitamos que la cueva esté seca para que haya un goteo del techo. Entonces, ese goteo es el que va promoviendo esta mineralización y se va volviendo parte de la matriz de roca. O sea, eso tarda, pues a veces miles de años, o cientos cuando menos, y sabemos que la cueva estuvo seca cuando muy cerca, hace diez mil años. Entonces, estamos hablando de un elemento muy antiguo, volviendo a tu pregunta, de que pueden ser pequeños ojos de agua, si efectivamente, este lugar es una pequeña, una pequeña poza de agua, turbia, por cierto, en medio de la selva. Hay que caminar como una hora para llegar al sitio. Y pues, digamos, estaba muy pequeño nuestro colega Robich Midner, que siempre está pendiente de rasgos que a veces no se ven fácilmente. Se le ocurrió que este lugar, debido a nuestra hipótesis de la cercanía con la costa, etcétera, podría ser un lugar antiguo de actividad humana. Y pues, no se equivocó, entramos y pues una restricción bastante grande, un espacio pequeño que se abre dentro de una cueva hermosísima, muy grande. Y en un rincón de la cueva, en un área bastante incómoda para poder trabajar, porque, pues, ¿qué tendremos ahí de piso al techo de la cueva? 60 centímetros. Entonces, imagínate, entras a una pequeña oquedad y ves un cráneo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué hace este cráneo hasta acá, en este lugar tan incómodo? La morfología de la cueva es básicamente la misma, desde hace unos 10 o 11 mil años, pensando en el hecho de que, bueno, lo que la hace diferente ahora es la que está inundada. Y, bueno, observándolo con detenimiento, y aquí es en donde entra la experiencia de los arqueólogos, la experiencia de arqueólogos acostumbrados a ver huesos, acostumbrados a ver marcas en los huesos, y nos dimos cuenta de que el cráneo, cerca del parital derecho, tiene dos marcas simétricas, paralelas, que se asemejan mucho a las marcas que dejan los colmillos de algún carnívoro. Entonces, este cráneo lo tenemos así como algo importantísimo, todo el material arqueológico lo es, pero si comprobamos que estos son huellas, son marcas de colmillos, probablemente lo que estamos viendo ahí, y por eso no vemos otros huesos largos, pues es un animal que se llevó únicamente la cabeza de una persona, y terminó de devorarla ahí, o alguna cuestión que todavía no entendemos bien a bien. El caso es que sí tiene un par de marcas muy sugestivas. Bueno, es uno de los hallazgos importantes, ¿no? Así es. El proyecto del Gran Acuífero Maya. Y una vez que ustedes encuentran esta pieza, como de alguna manera nos describes, está incrustada en la roca, está pegada, ya es parte de... No se puede quitar de ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacen el estudio? ¿O sí saben desprenderla? Pues mira... ¿Llevan el equipo necesario? En este momento estamos estudiando esa posibilidad, porque el siguiente paso, por supuesto, yo siempre he comentado muy abiertamente que nuestro proyecto privilegia la no remoción de material, tratar de mantenerlo en su sitio, esperando siempre mejores tecnologías de trabajo. Tenemos un proyecto de preservación digital, etc., del cual podemos hablar, si gustas, más tarde. Pero hay casos en que la arqueología tiene que seguir sus pasos tradicionales y en los que hay que extraer material. Las fotos o los modelos de tercera dimensión, desgraciadamente todavía no nos pueden dar información de ADN, isótopos, en fin, pruebas de uranio torio para conocer la antigüedad de un elemento. Entonces, sí estamos en proceso ya de extracción, pero debemos ser muy cuidadosos. Porque no tenemos una experiencia de desprender un elemento de estos de la matriz de roca. Sabemos que alguien por ahí hizo algunos martillazos en otro lugar, lo cual a mí me parece una salvajara, con todo respeto. Pero creo que este material merece mucho más cuidado, merece de alguna manera una metodología especial. Entonces, estamos ya en contacto con restauradores, con los geólogos y con especialistas de alguna manera en paleontología que nos puedan ayudar a entender mejor. Porque los paleontólogos sí están muy acostumbrados a esto aquí en tierra, que sí usan martillo y usan cincel y usan muchas cosas. Pero ahí estamos hablando de contextos de millones de años, donde es verdaderamente y únicamente roca. Aquí tenemos una gran cantidad de material orgánico todavía en ese cráneo. Bueno, pues una maravilla. Ya nos revelaste uno de los hallazgos que ha arrojado este gran proyecto, el gran acuífero maya. Hoy estamos platicando aquí en Radio INA, en Somos Nuestra Memoria, con el doctor, con el arqueólogo Guillermo de Anda. Un gusto que estés aquí con nosotros describiéndonos la vida de los arqueólogos subacuáticos, sus inmersiones a estos enotes increíbles, que realmente si uno los ve como cualquier persona, cualquier visitante de la península, lo que dan es más bien un poco de temor. Yo creo que eso es un agua... Digo, por más que sí son hermosos, no deja uno de pensar que es agua turbia, que sabe Dios qué misterio, qué jalón por abajo te puede dar alguna planta, en fin. Y ustedes desafían todo eso con un método científico de trabajo, con una pasión, y qué maravilla compartir con nosotros esta experiencia que tienes, Guillermo. Es una experiencia única. Como dices, sí, hay muchos temores. Los humanos, obviamente, no somos acuáticos, venimos del agua, pero ya nos adaptamos mucho al medio terrestre, y no somos acuáticos. Y cuando ves de pronto un lugar inundado, la mayoría de ellos tienen agua muy clara, hay que decirlo, pero son oscuros, hay una oscuridad eterna. Y sí, hay que vencer ciertos temores y cosas. Aunque yo lo que le digo siempre a mis alumnos, aquí el primer requisito es tener miedo, porque si no lo tienes, ¿cómo te vas a cuidar? ¿Cómo vas a fomentar sistemas de seguridad? Etcétera. Tengo una foto de la poza que te decía. Desgraciadamente no la pueden ver en el radio. Bueno, si después nos apoyas para que el público, las personas que se acerquen a nuestra página, puedan verlas también y compartirlas. Ahí van a entrar ahí en esta foto. Esta es la que te comento, esta es la poza. Se ve el bosque. Esta sí es muy turbio, es la selva, es muy turbio, el es Robby, el Robert Schmittner, de quien te hablaba. Es un área muy pequeña, son como cuatro metros de diámetro nada más. Y no ves nada cuando estás ahí, pero cuando entras a la cueva, el agua se transforma en aire casi, porque ni siquiera la percibes. Estás volando en un medio acuoso, transparente. Las fotos son difíciles de tomar del cráneo, pero bueno, este es el cráneo concrecionado del cual hablamos. Ya ustedes también podrán ver. Ahí se ve mucho más claro. Las suturas craneales. Y mira, estas son las marcas que las cuales te hablo. Hay unas marcas, ustedes todo esto lo van a poder encontrar en la página de Lina, de Radio Ina. Claro, claro. Bueno, dinos por cierto, ¿hay animales vivos con los que ustedes se topan en estos cenotes? Hay muchos, hay millones de ellos, yo me atrevo a decir, y son carnívoros y muy feroces. Ay. Afortunadamente, la mayoría de ellos son microscópicos. Ah, si fueran del tamaño de una rata, por ejemplo, yo jamás bucearía, porque vivimos, hay un crustáceo, la remopidia, la primera vez que lo vi hace muchos años, la doctora Jill Jaeger lo descubrió, hace, no sé, 30 años, cerca de Tulum, de hecho se llama Remopidia tulumensis, y bueno, es una especie de sin pies, algunos llegan a ser muy grandes en las cuevas lejanas. Cuando vi la fotografía de la doctora Jäger, la cara del animal, cualquier tiburón blanco se queda corto, tienes una gran cantidad de hileras de dientes, es un animal bastante feito de la cara, y bueno, es impresionante, le dije, si este animalito fuera de este tamaño, digamos, 10 centímetros, yo creo que no buceo jamás en un lugar así, espero que no vaya a haber una mutación genética, que de pronto se vuelva más grande, pero crustáceos como estos, hay muchísimos, y tienen en el agua, a veces el haz de luz de nuestra lámpara, parece que hay una serie de partículas suspendidas, bueno, si son partículas, son pequeñitas, pero son animales, son estos crustáceos, yo tengo también una hipótesis acerca de ellos, porque bueno, más que hipótesis, ya hemos comprobado que son carnívoros, y que bueno, esto no lo han dicho los biólogos, por supuesto, cuando hacíamos colecta para los colegas biólogos, veníamos muy contentos con 8 o 10 animalitos, de diversas índoles, y de pronto salíamos con uno nada más bien gordo, se canibalizan, igual estaban así encerrados, el caso es que, tienen una labor fundamental, a mí me han preguntado mucho, cómo es que los antiguos mayas, creo que vas a tocar el tema, arrojaban personas o muertos, cadáveres, o partes de cadáveres, en el agua que tomaban, era el acuífero, y sí, efectivamente, los mayas deben haber sabido perfectamente, que las cuevas, que los cenotes se conectaban, bueno, un día, yo hacía una broma, pero ya no la hago, pero bueno, te lo voy a decir, es una broma que hacía, una de mis alumnas le pedí, que me regalara a su gatito, para sacrificarlo, y tirarlo al agua, cosa que no hicimos, porque lo dije en una conferencia, y una muchacha se puso a llorar, le dije, no, de verdad es una broma, no hicimos eso, lo que sí, es que íbamos buceando, y encontramos un zorrillo, que había caído, empezando el buceo, y el animal estaba muerto, yo creo que llevaba, no sé, un día, y estaba cubierto, por una nube, de animalitos, estos crustáceos carnívoros, se lo estaban devorando, y empezamos a tomar fotos, esto es bien interesante, en una semana, teníamos un esqueleto, limpio, entonces, ahí dije, comprobar, ah caray, esto, puede tener mucho que ver, con esta situación, de que el agua, no se llegaba a contaminar, porque un cadáver, o una parte de un cuerpo, de animal o de humano, desaparecía muy rápidamente, en general, de acuerdo, también a todos los estudios, que han hecho los biólogos, es agua limpia, es agua sin contaminar, algo nos decías al principio, de que ustedes tienen que ver, también el futuro, y decir, qué va a pasar con esta agua, con estos cuerpos de agua, pero por lo pronto, se puede hablar de que son, tú nos hablabas de transparencias, también ahora de estos crustáceos, que van limpiando, que van haciendo este barrido, Sí, sí, sí. ¿Consideran, ahorita digamos, es agua limpia? mira, está el acuífero, se decía mucho, una de las motivaciones, también es, había gente que decía, no, están totalmente contaminados, los cenotes, ya no tienen remedio, gente que decía, no, no, están bien, no hay tanto problema, solo hay algunos, que sí lo están, entonces, bueno, no tenemos un dato fehaciente, y había estudios aislados, nosotros queremos, ser un termómetro, del acuífero, ahorita somos un termómetro, de ciertas zonas, fuimos a una comunidad, en el municipio de Carrillo Puerto, se llama Zulá, y ahí hay todavía mucha selva virgen, y caminamos 12 kilómetros, dentro de la selva, a lo más alejados de un poblado, de cualquier poblado, y este fue nuestro cenote, que fue nuestro, digamos, parámetro, entonces, nuestro metro patrón, sacamos todo el análisis, el biólogo Bayona, comentó que el agua estaba, en muy buenas condiciones, tenía pocos, nivel de nitratos, que eso a veces significa, desechos humanos, el agua estaba en un pH, muy neutro, en fin, todos los estudios que él hace, y entonces dijimos, este será nuestro patrón, y hemos encontrado variaciones, por supuesto, pero no han sido, tan dramáticas, como pudiéramos pensar, salvo algunas, feas excepciones, paradójicamente, uno de los cenotes, más contaminados, con agua muy ácida, con agua llena de nitratos, de desechos humanos, coliformes, etcétera, es precisamente, este donde está el cráneo, del cual te hablo, es un lugar alejado, decimos, bueno, esto no está cerca, de ningún poblado, empezamos a ver, qué es lo que podría pasar, y con equipo de dron, empezamos a explorar, el área alrededor, de que podría estar, contaminando esto, y encontramos, el basurero, enorme, de la ciudad de Tulum, ándale, y está precisamente, digamos, en el flujo, en donde puede hacer, más daño, está en ese punto, donde el acuífero, tiende a desembocar, hacia el mar, y todo esto, lo está trayendo el cenote, que no está, ni tan lejos, ni tan cerca del sitio, pero está a cuatro kilómetros, entonces, cuatro kilómetros, y estar tan contaminado, nos habla del grave peligro, que representa todo esto, que puede representar la basura, entonces, bueno, estamos viendo, este tipo de cosas, que son sorpresas, en medio de la selva, no muy alejado, sí, cerca de, entre Tulum, Cobá, pero con este basurero, eso fue terrible. Sí, y como ustedes también, pues les toca hacer la advertencia, ¿no? Dentro de todas estas políticas de protección, pues hay que señalar, que ahí está un flujo, que puede acabar. Acabar, sí, por esto también, esta es una razón más, para, para que este material, que está ahí, tenemos que de alguna manera, protegerlo, extraerlo, y llevarlo al laboratorio. Por cierto, los trajes, que ustedes usan como buzos, los protegen, de todas estas, pues, partículas, o seres extraños, que pueden, en un momento dado, mira, aquí el principal problema, es un cenote, que puede ser muy contaminado, y no, no nos protegen, a menos que llevemos un traje, que se llama seco, que no deja entrar agua, llevamos pocas veces ese traje, porque, es, es realmente, trabajoso, estárselo poniendo, y quitando, es un traje, que va, incluso sellado a presión, si es un caso, muy dramático, bueno, pues lo llevamos, pero, necesitaríamos llevar una máscara completa, en fin, lo usamos poco, y hay poca protección, realmente, te pongo un ejemplo, hace años, estaba yo todavía en la Universidad de Yucatán, y el INA, Yucatán, nos pidió, que los ayudáramos, en un cenote, que iban a ser un parador turístico, ahí, un cenote muy interesante, Zaitzá, que por cierto, tiene una serie de petrograbados, en las paredes, los reportamos, y había, mucho material arqueológico, ellos lo sospechaban, porque estaba muy cerca de un sitio, y efectivamente, había muchos, individuos, restos humanos, y encontramos ahí, la vasija más antigua, del norte de Yucatán, una chocolatera preciosa, que está ahora en el museo, esa vasija, la extrajimos, y, este, está en muy buen estado, de preservación, y está completa, está completa, muy bonita, pero, desgraciadamente, todo mi equipo de trabajo, y servidor, que era en esa época, mis alumnos, del taller de arqueología subacuática, de la Guadi, pues, sufrimos, una infección en la piel, que nos duró, casi un año, te platico, que fue un horror, entrar ahí, a pesar del éxito, del hallazgo, del material arqueológico, porque lo primero, que empezamos a ver, eran, este, basura, por todos lados, la gente, entraba ahí, yo creo que a tirar, su basura, de pronto, a lo lejos, vimos un objeto verde, muy grande, nos acercamos, y era uno de estos tambos, de gasolina, de 200 litros, y decía, muy claramente, basura, era el basurero, alguien se le ocurrió, tirarlo, con todo y basura adentro, entonces, dos, dos chicas, que trabajaban, conmigo, en esa época, de planos, se salieron, este, y nosotros, conforme íbamos avanzando, en la cueva, pues, nuestras burbujas, empezaban a remover basura, que estaba por ahí, escondida, salimos, en medio, de verdad, dantesco, en medio de, un mar de basura, pañales, fue muy difícil, o sea, no todo es tan glamoroso, en esta chamba, ya vemos que no, ya vemos que no, porque, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes? Una vez que ya tienen el hallazgo, que ya está, digamos, la vasija, y algunas otras piezas, extraerlas, y sacarlas, sí, por ejemplo, en ese caso, ya mi recomendación fue, y fue lo que, lo que hicimos, es que esta vasija, primero debería salir de noche, porque estaba en una zona muy oscura, de la cueva, que tendríamos que hacer algunas pequeñas pruebitas, ya a menor profundidad, acerca de la consistencia del material, afortunadamente estaba bastante bien preservado, porque puede suceder que tú toques algo, o que lo saques del agua, y se deshaga, eso puede pasar, pero este era un material muy fino, preclásico, pero muy bien trabajado, parece que viene de Belice, esta vasija, y entonces la pusimos en descompresión, tres días, o sea, dentro del agua, ese es un proceso, dentro del agua, sí, primero estaba a 25 metros, la llevamos a 15, y ahí la dejamos, y vimos cómo reaccionaba, los materiales se deforman también, si lo sacas súbitamente de una presión, hemos visto, y por ahí experiencias, he visto informes técnicos, de restauradores, que dicen, un material cerámico, se sacó muy rápido, y se deformó, o se rompió, entonces este era nuestro temor, con esta vasija tan importante, y luego, lo llevamos a menor profundidad, esperamos un día más, estaba muy, y todo eso son vueltas, son vueltas al basurero, y finalmente, los trajimos de noche, y se llevó, al centro de Ina Yucatán, bueno, pues entonces, el trabajo realmente, así como nos lo pintas, vaya, intenso y retador, muy retador, sí, muy retador, y da resultados maravillosos, pero si hay un esfuerzo, por todos lados, aparte de que, tú como arqueólogo subacuático, Guillermo, también te veo, un gran conocimiento, de la biología, de estos lugares, de la geología, de la hidrología, todas las cosas, que involucran tu trabajo, claro, claro, es que es lo que te comentaba, es parte de nuestra chamba, entender el contexto, por si no lo entiendes, pues muy difícilmente, entiendes que pasó, cómo llegaron ahí, los materiales, lo que se conoce como la tafonomía, que es el estudio de, qué sucede después de que un material, ha sido depositado en algún sitio, por alguna razón, bueno, y saben por ejemplo, por qué estaba ahí esa vasija, chocolatera, le dijiste, chocolatera, sí, pues yo quiero pensar, que fue obviamente una ofrenda, probablemente no era una vasija, de acuerdo a los otros materiales, que observamos, no era una vasija, que fue ofrendada en el tiempo, en el que fue realizada, yo creo, mi hipótesis, es que pertenecía a alguien, está muy cerca de Mayapán, que paradójicamente, es la última ciudad maya, la más tardía, este material tan temprano, yo creo que lo tenían, como un objeto de veneración, que había sido heredado, en generaciones, y por alguna razón, se deposita, en alguna ceremonia especial, tal vez, alguna petición especial, de lluvias, no sé, el asunto es que está muy lejos, de la entrada, y esto siempre nos ha, nos ha, este, hecho mucho ruido, lejos de la entrada, y dentro de una cueva, entonces, cómo es que llegó ahí, no lo sé, cuando menos, si fue depositada, desde la superficie, que es lo que podemos entender, fueron a la parte más extrema, de la superficie, digamos, de la alberca, del, de la poza de agua, y desde ahí, lo depositaron, y de alguna manera, cayó en esta cueva lejana, lo que sí había, mucho más cerca, eran, individuos, muy probablemente, sacrificados, yo recuerdo, que recuperamos, tres cráneos, uno de una, de una mujer, de aproximadamente, 22 años, que estaba asociada, a un niño, de dos o tres años, entonces, todo esto, me hace pensar, en una cuestión ritual, el problema del cenote, es que estaba muy perturbado, precisamente, por la basura, sí, pero, estos hallazgos, que mencionas, no están ahorita, no forman parte, más bien, de este gran, no, no forman parte de estos, son experiencias, que nos sirven, para entender, más lo que estamos, haciendo ahora, de alguna manera, todo está conectado, claro, bueno, mira, nosotros tenemos, ya, una parte final, aquí, los minutos se agotan, para esta primera parte, afortunadamente, vamos a tener, dos, dos, contigo, y, si te parece, volviendo, ya al gran proyecto, del acuífero maya, nos hablaste, ya de este, primer, este, del cráneo, que podría tener, hasta 10 mil, 10 mil años, de antigüedad, se sabe, si es hombre o mujer, o todavía están en, todavía no lo sabemos, lo que sí sabemos, es que es una persona, joven, porque las suturas, craneales, no, no, no están, totalmente cerradas, tú sabes, que el punto, de los puntos de fusión, en los huesos, se van solidificando, conforme la edad avanza, por ejemplo, en un niño, puedes ver, que las epífisis, de los huesos largos, están separadas, cuando las encuentras, arqueológicamente, y en este caso, las suturas, de este individuo, están bien abiertas, muy bien preservado, el cráneo, y muy abiertas, lo cual, nos habla de un individuo, joven, probablemente, ni siquiera 20 años, pero no sabemos, el género, todavía, son cuestiones, que llevan meses, de estudio, ¿verdad? Llevan meses de estudio, y en este caso, si queremos extraer, este cráneo, pero hay que, utilizar métodos, muy, muy especiales, para, para no afectarlo, bueno, entendemos, que están ustedes, trabajando ahorita, con la tecnología, de punta, lo que hay hasta ahora, digamos, que esto, para el proyecto, pues, es una gran ventaja, porque, no es la primera vez, que se exploran, los cenotes, ¿verdad? Claro, hablando de que ustedes, están haciendo un, vienen ya también, de un continuum, de algo, que ya estaba, medio explorado, lo que ha cambiado, es también, la visión, misma de la arqueología, y la tecnología, de punta, nos quieres hablar, un poquito de eso, como no, tienes mucha razón, no es la primera vez, que se hace arqueología, en cenotes, esto empieza, a finales del siglo, 19, principios del 20, con Edward Thompson, en Chichen Itza, un hombre, que fue muy criticado, pero que, para mí, hizo, finalmente, un buen trabajo, la crítica, es de que se llevó, gran parte del material, de Estados Unidos, lo cual a todos, nos molesta, pero entendamos, que en 1903, no había INA, no había, una reglamentación, no había, una, forma, de controlar esto, este hombre, Edward Thompson, polémico, como te decía, él era el cónsul, de Estados Unidos, en Progreso, en la ciudad de Progreso, me parece, Progreso Mérida, y, le venden, en un terreno, ahí en el centro de Yucatán, por 375 pesos, y él lo adquiere, el terreno, lleva una haciendita, muy bonita, y aparte, en la parte de atrás, un pequeño sitio arqueológico, se llama Chichen Itza, entonces, también, también por eso, ha sido muy criticado, no, pues este bandido, compró, pero entendamos, que eran dos días de viaje, para llegar a Chichen Itza, desde Mérida, bueno, el hombre, pues obviamente, está atraído, por los grandes tesoros, que se ha dicho, siempre que viene el cenote, y entonces, hace una excavación de punta, tecnología de punta, para su época, pero pues muy destructiva, una, lo que se hizo, una mano de chango, que está excavando, porciones del fondo, y sacando material, a como se pueda, a como se pueda, aún así, obtuvo material, muy bien preservado, hay una colección, que se fue a Peabody, a Harvard, de 110 individuos, que están preservados, hay cráneos, en muy buen estado, de conservación, etcétera, y él fue, en realidad, el primer buzo, de cuevas inundadas, de la historia, y podríamos decir, pues el primer arqueólogo, subacuático, no era un arqueólogo, con formación profesional, la arqueología, pues estaba en pañales, también, y bueno, él se mete al cenote, con otro buzo griego, no ven absolutamente nada, traen equipo de escafandra, traen botas de plomo, lo cual debe haber destruido, bastante, debe haber perjudicado, la visibilidad, y su fuente de aire, es un compresor de madera, un pivote de madera, que está bombeando aire, a través de mangueras, y la fuerza, de trabajo, son sus ayudantes, mayas de la época, que no tenían una menor idea, de lo que fuera el buceo, o bombear aire, para que la gente sobreviviera, si lo hacían demasiado rápido, iban a salir como globos, y si no lo hacían suficiente, pues no les llegaba aire, en fin, desde allá viene una tradición de todo esto, después en los años 60, el doctor Román Piñachán, ya en una expedición de lina, trabajó varios años en el cenote sagrado, hizo métodos que son bastante controversiales, primero trató de secar el cenote, usó bombas poderosísimas, logró bajar cuatro metros el nivel del agua, pero no tomó en cuenta que es un sistema cástico, y que el agua regresa, porque hay una serie de venas, no te da tiempo de secarlo, pudieron trabajar, creo que dos semanas, y narran que se les derrumbaban las paredes, en donde estaban trabajando, porque el sostén era el agua, imagínate miles de años, el sostén de agua, que de pronto se la quitas, se vuelve un lodo muy frágil, aún así pudieron excavar algo, ellos querían hacer una excavación tradicional, y esto fue un gran error, porque no puede ser una excavación tradicional, en un cenote, eso es un hecho, y después trataron de aclarar el agua, con ácido muriático, cloro, y otros métodos químicos, y bombeaban agua, la sacaban y la volvían a reciclar, pasando por todos estos químicos, lograron tener un agua azul turquesa, como dos semanas, y pues mandaron buzos, que no eran arqueólogos, había un arqueólogo con ellos, Víctor Segovia, que hace un intento de bucear, pero realmente no hay ningún dato arqueológico, de su inmersión, y bueno fue una excavación, que duró algunos años, y yo esto lo tengo muy presente, porque bueno cuando yo empecé a trabajar, en arqueología subacuática, el único antecedente, que teníamos de trabajos arqueológicos, era ese, era un trabajo, del arqueólogo, González Licón, se me está olvidando su primer apellido, que acaba de fallecer, él buceó, en un cenote, en Yucatán, y buceó, en un cenote, en Chiapas, después hay otra expedición, en Chincultíc, y de ahí pues empezamos nosotros, a trabajar ya arqueológicamente cenotes, es decir, la disciplina sigue siendo muy nueva, muy nueva, y lo que usemos es usar obviamente, metodologías de buceo en cuevas, apoyadas con teoría, de cuevas arqueológicas del área maya, del cual hay un cierto bagaje, importante, del fundador de la disciplina, que es el doctor Jim Brady, de la Universidad de California, que ha trabajado estos contextos de cueva, unos 30 años, hay una gran cantidad de bibliografía de él, es el fundador, desde la escuela de la arqueología, de cuevas, y tiene un gran contexto, que es Nagtunich, en Guatemala, y de ahí, nace una serie de metodologías, y de directrices, para el trabajo en cuevas, que nosotros seguimos, de hecho, el doctor Brady, ahora es colaborador del proyecto. Pues para cerrar esta primera parte, de esta charla, con el doctor Guillermo de Anda, que es el arqueólogo subacuático, y dirige el proyecto, el gran acuífero maya, ¿te parece dar una primera bibliografía, prometiéndole al auditorio, que vamos a hablar de nuevos hallazgos, y de todo lo que implica un proyecto, de esta magnitud, que es el gran acuífero maya, por lo pronto, ¿qué les recomiendas a los, tú dices los jóvenes, yo creo que sí son ellos, no, los que van abriendo, por supuesto, por supuesto, pueden ir ya haciendo sus lecturas, para ir, claro, iniciando esta formación. Mira, yo recomiendo, que al quien esté interesado, en el trabajo de, de cenotes, pues hay que ir por, de la A, la Z, y la A, es sin duda, la madre de todos los cenotes, que es el cenote sagrado, hay dos ediciones importantes, de Clemency C. Coggins, una es publicada por Harvard Press, es un libro bastante caro, muy completo, con prácticamente todos los materiales, que sacó, o que se recuperaron de Thompson, y, pero hay una versión en español, del Fondo de Cultura Económica, no es tan amplio, pero es una buena forma, de iniciar, en todo esto, les recomiendo lecturas, también del doctor Brady, que él, él, empieza mucho a, a jugar, con el hecho, de que los cenotes, las cuevas, tienen mucho más importancia, de la que habíamos pensado, incluso para, la formación, de los asentamientos, esto lo podemos ver fácilmente, en Teotihuacán, por ejemplo, Templo Mayor, sin hablar del área maya, y lo podemos ver, en el área maya, ahora lo que estamos trabajando, en Chichén, que estamos buscando, formas de, arquitectura, ligada a las cuevas, él también habla mucho, de la geografía sagrada, tiene un trabajo extraordinario, con la doctora Wendy Ashmore, en la que hablan, de la geografía sagrada, desde el punto de vista, montaña, cueva, agua, por aquí está, la referencia, no recuerdo exacto, ya tenemos por aquí, lo que tú nos enviaste, nos diste el favor, de enviar, de la bibliografía, perfecto, muchas gracias, si es el trabajo, de, mountain, caves, water, additional landscape, dice, montañas, cuevas, agua, paisajes, ideológicos, entre los mayas, ancestrales, este es un buen trabajo, que habla mucho, de la cosmovisión, de la relación, no es un trabajo, que esté fuera, a pesar de que es de 99, que esté, fuera de uso, tiene también el doctor Brady, un artículo pequeñito, eso creo que lo podríamos conseguir en PDF, en español, que es del 2002, de un primer congreso internacional, que hicimos de arqueología de cuevas, se llama, el significado de estudio, de las cuevas y cenotes, para el entendimiento, de la cosmovisión maya, entonces, yo creo que estos son, son fundamentales, para poder empezar, para poder empezar, bueno, yo creo que sí, el panorama se antoja, pues además, muy amplio, fabuloso, y bueno, nos pone en este contexto, de no sólo ver, esa majestuosa ciudad, de la que hablaremos, en la segunda parte, de Chichen Itza, sino ver, esta relación con las cuevas, a ver, qué existía, entre la arquitectura, la construcción, de los templos, de su propia ciudad, de sus propios monumentos, y las cuevas, creo que, vamos a seguir, descubriendo, muchísimos datos, gracias al doctor, Guillermo de Andal Anís, que es el, director del proyecto, Gran Acuífero Maya, por lo pronto, te agradecemos, esta primera parte, no, le agradezco, soy yo, muchas gracias, porque si, nos estás abriendo, un mundo, nos has hecho, un poco ir contigo, de viaje a los cenotes, ah, pues qué padre, no creo que ocurriría, nunca en la vida real, mil, mil gracias, a nombre de todo el equipo, de Radioína, soy Rita Abreu, pues vamos por terminada, esta primera parte, gracias a todos, nuestros escuchas, por su atención, y les sugerimos consultar, más de nuestra producción, a través de, www.radio.ina.gov.mx, en la realización, la dirección de medios, de comunicación, a través de la subdirección, de Radioína, con Gabriel Amarentes, producción, controles técnicos, edición de, Evanivaldo Morales, hasta la próxima, gracias por su atención. Las opiniones y comentarios, aquí expresados, son de entera responsabilidad, de quienes proporcionan, la información, y no representan, necesariamente, las opiniones de Radioína, ni comprometen, el pensamiento editorial, del Instituto Nacional, de Antropología e Historia.